Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desbloquear del pin o de la contraseña olvidada un teléfono marca LG el modelo es el Q10, a este teléfono se le puso un código se ha olvidado, el teléfono no se puede utilizar y pues para poderlo quitar pues relativamente es muy fácil pero lamentablemente al hacer este método que vamos a hacer pues toda la información contenida en nuestro teléfono pues se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear sin perder la información bueno gente lo que tenemos que hacer primero, primero de los primeros es apagar 100% nuestro teléfono lo vamos a apagar y cuando esté 100% apagado vamos a presionar sin soltar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar botón de encendido sin soltarlo y cuando se vea el logotipo de LG solamente soltamos de forma muy rápida el botón de encendido y lo volvemos a presionar sin soltarlo así es de que intentemos presionamos botón de bajar volumen sin soltarlo presionamos botón de encendido sin soltarlo soltamos botón de encendido y lo vamos a presionar sin soltar soltamos botones aparece el menú oculto con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido bajamos nuevamente a la palabra YES y tocamos botón de encendido En un segundo el teléfono se va a apagar y se va a borrar completamente Al iniciar tu teléfono va a demorar un poquito en arrancar Ya que este procedimiento así es, es de forma natural Y además se darán cuenta que el pin o contraseña o patrón Pues ya no tienen, ya lo hemos eliminado ese tipo de código Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima